1.300 a 1. Panorama Nacional, Noticias RPTV Amigos, ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a este Panorama Nacional a esta hora de la mañana, que entre otras cosas es una mañana muy fría aquí en la capital del país. Comenzamos. Si hoy las mayores dificultades en la consolidación de la paz con las FARC son los problemas de seguridad en los territorios abandonados por la exguerrilla y la lentitud, en los proyectos de reincorporación de los excombatientes, a lo largo plazo la sostenibilidad de la paz recae sobre la implementación de lo que se pactó para superar el problema de las drogas ilícitas y lograr el desarrollo del campo. Y son precisamente estos dos puntos los más rezagados, entre los seis que incluyó el Acuerdo de La Habana, según el Instituto Kroc, Centro Internacional de Estudios de Paz que ha evaluado 34 procesos en el mundo y encargado de revisar periódicamente la marcha de lo pactado con las FARC. Le corresponde al nuevo gobierno afrontar las decisiones puntuales para sacar avante este proceso de negociación. Más información en la entrega del informe de la Contraloría al Congreso. El Contralor Edgardo Maya recalcó la falta de transparencia en la contratación en el país y la lucha que debe tener el gobierno en la lucha de la minería ilegal. Edgar Ramos. El Contralor General de la República, Edgardo Maya, presentó al Congreso informes sobre el comportamiento de las finanzas públicas en el 2017, donde se destacó que el 80% de la minería en el país se hace de forma ilegal. La deuda del sector público colombiano llegó en 2017 a 516,59 billones de pesos, equivalentes a 56,6% del PIB. En cuanto a la lucha contra la minería ilegal, se observa la necesidad de que el Congreso legisle sobre la definición y tipificación de las conductas punibles, en el caso de la minería ilegal, que constituyen explotación ilícita de minerales, los daños ambientales y la definición con precisión de términos pasivos ambientales. El 80% de la explotación minera en Colombia es de carácter ilegal. Y hasta aquí el panorama de Noticias RPTV. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Más información en www.noticiasrptv.com. Soy Carlos Armando Gómez. Que tengan todos un excelente mañana de viernes. Hasta pronto.